En el marzo del fin, suelo a sentarse a cada punto de la boca y a mi lado voy a decir, que porque fue por lo que suerte lo voy a dar Al saber ya más fuerte, yo aprendí bien lo grande arte y ahora solo me contarte, cuando arranque con la muerte en el aire de mí, para ganar el primer paradis Yo también empecé a jugar todo, y a vueltas ceguerdas de la paz y luego mi caso vuelve en sí, que va a quitar el marzo del papil No me crees, te pierde el corazón, que me crees, no dejes lo acercar Y si a poca salga los amiguitos, son de dolor las cartas que se dan Y si yo me ves, a sentar o es, soñame ese cambio Y si se vacírate, es que tenés tu hijo en este año Tenta prende la esperanza, y al final te va perdido Si me dan los ejércitos, vuelve a ungirme la confianza Fuerte lo que es conservar, una ilusión es tanto penal Yo también empecé a jugar todo, y a vueltas ceguerdas de la paz Y luego mi caso de la mentira, el capitán, el marzo del papil No me crees, te pierde el corazón, que me crees, no ves que no acertás Y si a poca salga los amiguitos, son de dolor las cartas que se dan En el lugar y en el fin, para ganar, primero salir ¡Gracias!